En cartelera de repente vi el nombre de Liam Neeson en una película de acción. En definitiva es una historia que no podía dejar de ver. Y es que a poco este actor no se ha vuelto de sus favoritos. Recordemos que ha estado involucrado en muchos proyectos que involucran acción. Quizá para muchos de ustedes lo tienen bien guardado en el corazón en su personaje de Kui Won Jin. Pero después de esto se empezó a enrolar en muchos otros proyectos. Ya ustedes recordarán la trilogía de Taken que quizá es una de sus películas de acción más populares. Ahora este actor ha regresado a la pantalla en un personaje que de repente nos recordó un poco a Clint Eastwood en la película de la mula. Claro que este actor, ahora sí lo decimos con todas sus letras, ya está dando el viejazo y quizá también se necesitaba algo así en apariencia. Precisamente así para interpretar al personaje de Jim Hansen. El cual, él pues vive muy tranquilo, alejado pues quizá de cualquier problema. Él es un ex marino y pues vive en una cabaña. Está cerca a esta cabaña de la frontera donde se junta Estados Unidos con México. Y gracias a esto en su propiedad constantemente ha descubierto que por ahí hay muchos coyotes. Entiéndase estas personas que logran o quieren hacer pasar por la frontera a personas de México a los Estados Unidos. Aquí comienza todo y si ustedes ven el tráiler con mayor razón se van a dar más cuenta de qué es lo que trata esta película. Entonces no podemos dejar de mencionar la palabra venganza. Esta palabra y esta frase y el concepto va a estar presente de principio a fin. ¿Qué conlleva el hecho de que una película, una historia, esté la palabra venganza? Pues ya sabemos la historia. Cualquier detallito pues ya se va a convertir en algo muy muy grande. Y aparte el tráiler nos dice mucho definitivamente. No se guarda nada. Esta película puede ser que tenga quizá algunas sorpresas, algunos elementos que quizá nos parecieron pues muy predecibles. Y más cuando se trata de una historia que tenga que ver con venganza. La película tiene muchos guiños a algunas otras historias e incluso hasta la misma Taken. Pongan mucha atención en el personaje de su hija cuando tiene un diálogo ahí también precisamente con el personaje de Brian Nesson. A ver si lo pueden detectar hasta también se ha dicho que lograron traer una que otra frase o un guiño con la película Furia de Titanes que protagonizó hace un buen de tiempo. Pero ese sí de plano lo veíamos venir. ¿Se acuerdan del Kraken? ¡Release the Kraken! La película tiene mucha relación con quizá otras cintas. ¿Recuerdan la película El Transportador? Por ahí también me pasó por la mente la última película que vimos de Sylvester Stallone de Rambo. E incluso estuvo una nada la historia de convertirse en una John Wick literal. Pero obviamente eso ustedes lo van a tener que descubrir más adelante. ¿Y cómo se involucra el personaje de Jim con todo este caos que tiene que ver los buenos contra los malos? Pues precisamente ahí como parte del relato de la historia se va a topar con un pequeño niño que ahora pues él tiene que ayudar hasta pues llevarlo con sus familiares a la ciudad de Chicago. Pero pues los antagonistas están detrás de ellos. Ahora tendrán que librarse. Y en el camino como les digo quizá muchas situaciones un tanto predecibles pero al final de cuentas es Jim Neeson y creo que sí la van a poder disfrutar. Y si se dan cuenta solamente estamos mencionando a este actor porque el resto del cast pues por ahí a lo mejor no son actores muy conocidos. Claro está el actor que interpreta precisamente este niño que tiene gran peso dentro de toda la película. Y el resto del cast por ahí nos dimos cuenta que quizá ustedes lo puedan recordar por algunas otras series. Incluso está muy loco porque las series en las que se han involucrado precisamente tienen que ver con esta temática. Y si ustedes quieren que la acción comience desde un inicio se van a tener que esperar un buen y casi hasta la última parte de la película donde la van a tener. Pero como les digo la disfrutamos y es por eso que nosotros queremos darle una calificación de 2.5 de 5 estrellas a la película de El Protector. Y quizá una pequeña incomodidad y esta vendría siendo que algunos personajes sentimos que no se les dio cierre. Son de esos tipos de personajes que ustedes saben que tienen importancia a lo largo pues mientras están contando cada una de las escenas. Y al final ya no se sabe qué pasó con ellos. Claro tienes que hacer buena memoria para decir ah bueno eso fue el último diálogo. Pero entonces tú quieres suponer qué sucedió con esos personajes. Hubiera estado genial que pues bueno de alguna u otra forma también tuvieran una relación o tuvieran interacción con los personajes principales de toda la historia. Para así poderles dar un cierre al final. Una nueva película de acción para el actor Liam Neeson ya en cartelera con el título El Protector. Parece que tuviste un pequeño incidente. Antes de despedir este video queremos agradecer a todas las personas que nos felicitaron en nuestro cuarto aniversario. Y por supuesto agradecer a todas aquellas personas que estuvieron participando en todas las promociones que hemos tenido. Porque próximamente vamos a tener mucho más para que no se vayan a despegar de nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar como arroba solo en Cines MX. Vamos a tener muchos artículos promocionales. Ya regresan las premieres para que estén bien atentos. Así es que no se pueden perder de nuestro Facebook, de nuestro Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Esta fue una producción de Arturo Fass. Mi nombre es Jacinto Vásquez y nosotros nos vemos pronto en el cine.